Hola a todos cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un clásico pastel de papas con el puré bien cremoso que lo pueden usar para esta y otras recetas, y un relleno de carne jugosito y riquísimo. Una receta fácil para comer rico y abundante, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Vamos a empezar cocinando medio kilo de carne picada en una olla con un poquito de aceite, si es de oliva mejor. Yo estoy usando bola de lomo que es un corte magro y para esta receta creo que va muy bien. Con una cuchara vamos a desarmar bien la carne y vamos a sazonar con un poquito de sal, pimienta y nuez moscada para que empiece a soltar el jugo mientras seguimos cocinando hasta que cambie de color. En este momento le vamos a agregar una cebolla mediana, 2 dientes de ajo, medio gimorrón rojo, todo bien picadito, también un cubito de caldo de verduras y vamos a seguir mezclando hasta integrar todo. Ahora semitapamos la olla y dejamos cocinar unos 5 minutos. Volvemos a revolver, tapamos y cocinamos 5 minutos más. Ya con el fuego apagado vamos a ajustar la sal y la pimienta, agregamos una cucharada de orégano seco, una cucharadita de pimentón, una cucharada de mostaza y ahora mezclamos todo muy bien y vamos a pasar a un bol para llevar a enfriar el relleno a la heladera tapado con papel film. Para el puré vamos a estar usando un kilo de papas que ya tengo peladas y las estoy cortando en trozos. Las voy a pasar a una cacerola con agua fría y las voy a cocinar con un poquito de sal hasta que estén tiernas. Una vez cocidas, escurrimos bien el agua, pasamos a un bol y vamos a ajustar la sal, le agregamos un poquito de pimienta y una pizca de nuez moscada si les gusta. También media taza de queso rallado tipo parmesano y aproximadamente 150 gramos de crema de leche o crema para batir. De esta manera no vamos a usar ni manteca ni leche y vamos a obtener un puré súper cremoso y muy rico que como les decía lo pueden usar para esta o cualquier otra receta. Tenemos que lograr un puré con cuerpo, no líquido, así que vayan agregando la crema de a poquito hasta que lleguen al punto que ven por acá. Y el relleno ya se enfrió, así que le voy a agregar media taza de aceituna sin carozo y cortadas en cuartos y 2 huevos duros picados. Mezclamos y listo. Para el armado vamos a poner la mitad de puré sobre la base de una fuente apta para horno aceitada, lo acomodamos bien parejo y encima agregamos todo el relleno. Presionamos con una cuchara para que quede bien compacto y tapamos con la otra mitad de puré. Para darle un toque crujiente yo siempre lo espolvoreo con un poco de pan rallado, pero este paso se puede omitir, no hay ningún problema. Así que ahora lo que resta es llevarlo a calentar en un horno medio, serán unos 15-20 minutos más o menos y listo. Acá está el pastel de papa, queda súper sabroso, es un plato único muy práctico que lo pueden tener preparado, lo calientan y ya queda listo. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 ¡Gracias!